Buenas tardes, bendiciones, Elvira Cortés Blocks, aquí mi recorrido por los túneles de El Salvador con Jorge y Blanquita, muy hermosos, espero que lo disfruten. Por lo menos tienen los reflectores, aquí no les ponen, ay que feo, falta los más largos, es el tercero, el segundo y el quinto, el segundo y el cuarto son los más largos, son tres pues, son cinco, y quedan retirados uno del otro, queda algo retirado, puede ser el primero, y vamos a parar unos cinco minutos, unos diez minutos, vamos a llegar el segundo. Es que tiene linterna, vamos a ver si funciona la linterna en la oscuridad. Es que aquí puse, yo puse las luces altas, pero no se ve, como no estaba del todo, siempre había luz al final, siempre lo absorbe, cuando no se ve, es que ahí sí se ve. Vamos ahorita por todas las costas. Ahí está la linterna. A mi pequeña temática ahora. A miRNA ya se fueron los pichos ah si ya se fueron ah ya arreglaron ayude vamos a ir solo para ay que bonito mira ahí a mi oye si y ese cerro ah vaya mami no ya pasamos no está más atrás el cerro ese del que se ve desde allá del lado de Comazawa esto está perdido atrás estaba el de Comazawa es bien lindo bien hermoso hay un cerro de estos es el que vamos a pasar por el túnel hay uno mira mami alguien conoce el país mire no sabe tanto el país si no mira tanto a cosas con tanto video que veo bueno se voy y busco en Google Maps y miro las carreteras y todo mire yo decía yo si me voy en taxi yo voy a chequear que el taxista le digo abre el cristal a ver si la puerta abre de adentro para afuera si no no me monto si no pero aquí no no mira esta es la carretera que tienes que coger no tienes que doblarla a la derecha jajaja si no pero no la gente está bueno que siga me acuerdo que hay gente mala aquí como no como no eso si es el cocalito va a pasar por aquí el cocalito va a pasar por aquí el cocalito va a pasar por allá pero esta mas adelante esta es a por mi sata mami ay que no vamos por ahí por ahí no vamos por ahí por aquí no digo que aquí estamos verdes no vamos ni a medio camino no vamos ni a medio camino vamos gente ¡Vamos a pasar el café! Estamos llegando al taquillo, 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 taquillo. Me gusta ese olor del... Delmerado, ¿verdad? Aquí está como un crillo, ojalá. Listo, por aquí abajo. ¿Qué? No se ve muy bien. No. No, no se ve muy bien. Hay muchas casitas ahí abajo. Queremos arco, queremos arco. No te voy a dejar que más eso, porque viene la rasta y te va a matar. No. No, no. No, no... Imagina, esta curva es peligrosísimo. Pasada. No. No. Ahí va otro más y allá va otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esperaste. Sí, no soy loco, señorita hermosa. ¿Qué piensas? Que soy loco. No, no pienso. Estoy loco. No quiero encontrarme a nadie por aquí. Se crema el día. No, no. Si usted que... Ay, abrazada. Oye, que tronaba las cañas. Usted veía que tronaba las cañas. Por eso él iba un poquito más para allá. Para que puedan pasar por el lado derecho, sí. Porque por el lado izquierdo es difícil. Y es más peligroso. Sí. Sí. Por aquí vamos a llegar otra. No, no me equivoco. Es que si hay bajito de alguno, desde que llegamos. Es que suele estar bien lindo, ¿sabes? Sí. Sí. Aquí había un anuncio para verano, decía. ¿Cómo era el anuncio que salían las chicas en bikini, mami? Sí. 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 No, sí. No, aquí normalmente sí es. En el país no ocupan mucho. Hay muchos trajes. Dígame está ahí mami Póngmelo ahí Padre bendito Mami Sandria ya probó ahí aquí No sé No Broma, adelante fueron del M4 Hay salidas también Sí, en este lado están Vamos a comprarle Son recién bajadas Hay un cerro aquí que ponen Túnel, túnel Túnel, túnel Túnel El número 2 Este es más con Nú, es más así Ah, pues el tercero y el cuarto Son las más grandes Este va a poner la luz Entonces la luz es alta Pasan esos trailers como la leña o la leña con la caña Sí Sí Muy bien Sí Alessandra fuera gritando aquí Uy, túnel, está oscuro Sí, pero creo que esto es uno de los más largos Que hubieran puesto reflectores en el techo Ya salimos del túnel Ya salimos del túnel Acabó la cola El más chiquito El número 3 Ah, pues el cuarto es el más grande Este es el cuarto Porque sí, el cuarto Es más grande Miren aquí Te amo Que se llama la libertad Mira esa iglesia Unos de iglesia abajo Parecen esas Y ya salimos de iglesia Mi pestaque me tapó Mi lomo va a parar Mira Yo lo he dicho Mira cómo se ven los peñazos estos Por ahí pasamos Ajá 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 Claro 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 No, me dispone Mira Mira, qué bien Espera Mucho, mucho Lacteria Y yo, Ana Aperme a la hora de buscar Aperme a la hora de buscar Aperme a la hora de buscar Espera, túnel, 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 túnel Este es el más largo Este es el más largo Ah, no Jami, ¿cuál era el más largo? El segundo El que pasamos Ah, pues el segundo Era para la... No me gusta Me siento estafado Este no tiene reflectores Como el otro Adentro Ajá No, no, no Es más oscuro Ay, mis ojos Como los campinos Ay, mis ojos Tengo la mano poderosa Que está por el sol Con la mano Ay, mire qué linda La playa Mire, qué hermoso Mire, mire Como refleja el sol Ahí Ah, mire, que le digo Que me va a dar desde la cabeza De esos dos cuatillos Por favor Que me va a dar desde la cabeza 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 Que me va a dar desde la cabeza